¡Hola Miami! Estas galletitas, así que vamos a hacer una review y una prueba, miren lo que es esto Esta está mordida, no sé por quién, pero bueno, miren esto A ver, review, galletitas de 2 dólares La mejor galletita que me viento a mía Yo sé que les debo chupar un huevo, pero siento la necesidad de contarles que esas galletitas Fueron las galletitas más ricas que comí en toda mi vida Y no voy a joder, les juro que le entregaría mi alma al demonio con tal de poder comer una más de esas ¿Sabes? Les voy a contar, yo tengo un gran miedo de ir a la playa Y se preguntarán, ¿por qué? ¿Por los misterios que abundan en el mar? No, por mi pelo Tipo, tengo miedo de que me meta de vuelta al mar y que se me caga todo el pelo Y no se les digo un chiste, boludo, tipo, miren esto Recen por mi pelo En fin, vamos a la playa ¡Suscríbete! 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 Ok, ya volvió a la habitación porque son las 3 de la tarde Y ya no se puede estar más, boludo Miren, me quemé ¿Sí o no? ¡Qué bueno! Y nada, me voy a bañar porque hay un solo baño Entonces, tipo, bueno, vine yo primero Y después se bañan todos los demás Porque si no, no podemos, no da la fila Y nada, chicos, pueden ver lo que es mi pelo, boludo Tipo, tengo miedo de que se me caiga y no es chiste Pero bueno, me voy a bañar y los veo en un segundo Creo que ahora vamos a ir a pasear No sé ni qué vamos a hacer, pero los veo literalmente en un segundo El día que no deje esta cámara prendida Me voy a autorregalar algo, boludo La dejo prendida todo el tiempo Se me va a caer esa batería cada tres segundos Pero bueno, nada, ya me bañé, como pueden ver Me hice una mascarilla de crema Nada, un baño de crema porque se me va a caer el pelo, boludo, les juro Pero bueno, se me ocurrió que podemos ir a un bravo para tomar Porque estoy aburrido, estoy esperando que mi familia se prepare y es una paja Pero bueno, les voy a mostrar mi outfit del día Mi segundo outfit Uh, algo que se me va a dar el sensor Pero bueno, tengo esta remera que literalmente la pagué ¡Cuatro dólares! Pero bueno, vamos a ir a un lugar que se llama Seven Eleven Que es tipo una estación de servicio Espero que venden cosas riquísimas Y vamos a ver si podemos conseguir algo para tomar Uh, me tengo un pluma rico, maná carapéos Vamos Ahí vamos a ir Gracias, Seven Eleven Uh, podemos comprar una de estas Uh, y si compro la de Coca-Cola Uh, creo que voy a comprar esta Sí, voy a comprar esta O a ver que hay Uh, hay iced coffee ¿Qué hago? ¿Me llevo una iced coffee? ¿O una de Coca-Cola? ¿O podemos comprar una cerveza? Sabían que acá, mentira, no puedo comprar una cerveza Sabían que tenés que tener 21 años Me da risa porque te podés comprar un arma Pero no te podés comprar una cerveza Creo que me van a comprar un café helado Pero tiene pinta que va a ser nefasto Tipo un café helado de Seven Eleven De una estación de servicio Pero suena bastante peligroso Ay, no sé qué hacer A ver No, bueno, vamos a comprar la de Coca-Cola Imagínense de ser yo Y tener tantos problemas Para tomar una puta decisión Gracias a decir Tomar un puto café O una Coca-Cola de mierda Vamos a comprar la de Coca-Cola, ¿ok? A ver cómo se hace esto Uh, agarré este que es para iced coffee Bueno, será la vida que quiere que tome una iced coffee ¿Qué hago? Ah, ¿saben qué? Lo voy a probar Me chupan, no me van a decir nada A ver, vamos a probarlo Ah, está bueno Bueno, vamos a llevar de Coca-Cola Si me dicen algo le digo perdón No estoy acá A ver Ah, está bueno Joder, yo lo había probado Lo probé ahí Pero bueno, me pisan Che, la verdad que es muy bueno esto, ¿eh? Literalmente ¿Vieron tipo cuando la Coca-Cola se congela? Y queda de esa forma Bueno, es literalmente eso Pero lo venden ya hecho Tremendo En fin, no sé qué vamos a hacer ahora Estoy esperando que deje mi mamá Mi familia Al lobby Y supongo que vamos a ir a pasear A ver, Julia ¿Qué? Of white Esa es una de mis marcas favoritas Tipo de, de lo caro, ¿no? Claramente A ver qué otra más está Gucci Ay, Gucci me hace acordar a Harry Styles A ver, Gucci A ver, Gucci A ver, Gucci Gotea, Gotea Veneta, mirá ¿Y esa quién la conoce a Gotea Veneta, boludo? Miren, un Porsche Él le mostraba todo, ¿viste? Alexander McQueen Alexander McQueen Como el rayo McQueen Pero ropa Miren, ahí está Tesla, o sea vas, te compras una carterita, unos zapatos y después te vas a comprar un Tesla El Tesla es mi auto favorito, bueno no sé, yo no sé nada de auto, pero como que maneja solo y eso es lo importante Pero ya que maneje solo, me encantaría Estamos jugando un baño, yo porque ya me bajó esa veía que me compré Y con el tipo que se está meando ¿No vale? Esto es el baño, boludo Esto es un baño público Una review del baño de Miami Fashion District Vamos a hacer la review de la paleta que compró Valentín Está buenísima Es el torte a comprar a mí, pero tenso ahora venir ya Cristian Louboutin Cristian Louboutin Es el que usa a Cardi B, las que canta las canciones que tipo, les voy a contar una historia Tienen como las suelas rojas y es porque significa que tipo caminas por alfombras y por lugares como chetos y que no se te gastan las suelas Y por eso son rojas Los más baratos, 2.000 dólares Sí, son tipo... Miren, a ver... Ay, lo bonito que hay gente, o sea, hay gente que se lo está comprando No, hay gente haciendo cola Hay gente haciendo cola, boludo Había cola en Gucci Tomatela Arte ¿Me explicas qué es eso? ¿Me explicas qué es eso? Me da como tripofobia Yo no tengo tripofobia Me pregunto a la gente que tiene tripofobia No sé, no me gusta A ver, ¿qué hay? Uy, mirá la Golden Hour Si alguna de estas marcas me quiere hacer un canje Le díla la de acá enfrente A ver si te extraes A ver, Hermes Es un canje Es un canje O que me lleven a la semana de la moda en la Paris Como hacen tipo con Emma Chamberlain Miren, justo hablando de Emma Chamberlain Ahí está Louis Vuitton Les voy a mostrar Y al lado de Louis Vuitton Tenés el autito Que te espera Ah, claro Ahí te compras algo Y después te vas en tu auto Tranqui Pero bueno, Louis Vuitton Si estás viendo esto Llámeme a la semana de la moda Como Emma Chamberlain Por favor Te hago todos los videos que quieras Como los retorcijones, boludo es mal Me cayó mal el Pancho Bueno, ya salimos del Miami District Nos compramos todo, todo, todo Todas las marcas Todo, todo ¿O no, pa? ¿Con la tarjeta pagaste? No Ah, no, no, no No tarjeta Eh, miren No banderas Esa Ahora venimos a la Lincoln Road Que es una calle re famosa Acá de Miami Pero bueno, entonces también Tenemos que ir a buscar una Tenemos que buscar pedidos Viste, como que Te encargan Cuando sos argentino Y te das vacaciones Te encargan Te encargan como mula ¿O no, ma? Si Por eso no hay que decir que te vas de vacaciones Porque en Argentina te encargan Te dicen tipo No, no, no Yo necesito esto, esto, esto y esto Y te lo van metiendo Tenemos que buscar lo que nos pidieron Pero bueno Ah, bueno Y también hay tipo lugares para comer acá en la Lincoln Road Vamos a comer En la Lincoln Road Si En McDonald's vamos a comer Che, estoy muy lindo Saben que les voy a contar un problema que tengo yo Que me estoy sacando fotos Me saco fotos para Instagram Y todas las fotos hago lindo, boludo Y no se cual subir No les pasa Ok, vamos a ver si hay algo interesante No me siento No me siento Dios, me pone muy nervioso Que pongan la música tan fuerte, boludo Me da ganas de no comprar Me gana de como decirles hijo de puta Me da ganas de volumen o no Pago una mierda Pero bueno, estamos en forever Y vamos a ver Uh, miren esta remedada A ver si esta 10 dolares Epa Me tiraba el yo Estoy de la parte esta Vamos a ir a la parte de promociones Chicos la puta madre Miren el pantalón que acabo de encontrar 3 dolares Y miren, paren Es re fachilo Tipo, tiene esto así Como este bolsillito Pero no es mi talle O sea, yo por mi me lo compraría Es 10 talles más grande que el mío Pero yo me lo compro y boludo que hay Me lo cosa después 3 dolares boludo No existe un shin 3 dolares Bueno, voy a seguir viendo acá Ay, a ver si hay de mi talle boludo Tiene que haber de mi talle Que dios me ha hallado esta cinturita Fue un castigo boludo No había una poronga En por el Chiruán Es más, dicen como que se esta poniendo un bancarrota Porque venden ropa tan fea Que no la pueden vender Bueno, al final fue un fail a Lincoln Road Porque estaba todo cerrado Pero bueno, por lo menos vivimos Un montón de chicos lindos Chicos, me estoy enamorando Cada tres pasos Es tremendo Yo soy el típico Como que ve a alguien lindo Y dice mi futuro esposo Y acá está yendo de mis futuros esposos Más porque tienen visa Y vienen a Estados Unidos a ver Que nos casamos Y me quedo acá Estamos en Taco Bell Los voy a deleitar con mi inglés Y como pide en internet Me mata porque yo ya 3 días se me da a mí Y mi español ya estaba muy ratatata Pero nada, quise decir Los voy a deleitar mostrándoles Como pido la comida Perdón, estoy sangrando en la cabeza Un taco and burrito craving pack Ok ¿Y cuánto? ¿Cuánto? 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 Stick power menu bowl Sí, por favor Ok ¿Quieres chicken o steak? ¿Chicken o carne? Pollo ¿Chicken, por favor? Ok, gracias Y saben que lo mejor de todo esto Que después cuando fuimos a pagar a la otra caja El mismo pide que nos atendió Hablaba español ¿Cualquiera agarramos? A ver, vamos a hacer una review De Taco Bell Crunchy Taco Ahí va, eh ¿Esto hay que el chibrito o el... El... Duro, duro Buenísimo 100 de 10 Son las 10 y 20 y voy a dormir Vamos a marchar con mi vida Adiós No sé por qué ir al mar te cansa tanto Pero bueno Espero que la hayan pasado bien La pasaron bien hoy en Miami Uh, yo... Yo... Yo miro acá todo el tiempo Tengo que mirar acá Ok, me tengo que acordar de mirar para acá Pero bueno, ¿cómo la pasaron en Miami? ¿La pasaste bien hoy? Ok, me alegro muchísimo Adiós Voy a dormir Dije chau